Estoy triste el día de hoy porque aquí se transmitiría en Facebook Gaming y va mal, va pésima, la conexión se ve trabada. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clase. Quizás surja la oportunidad de intimar con alguna de las chicas. Nos quedamos en esto, en la parte en la cual vamos a hacer un poema, un hermoso poema para nuestra Loli, Natsuki se llamaba, no se me olvida el nombre. Pero sí, vamos a hacer un poema para Natsuki, vamos a ponernos en personaje. A mí, yo imagino a Leokun un vato prieto con labios muy grandes, excesivamente gordo, pero como es extranjero le gusta a todas las morras, así de sencillo. Seguro la suerte me sonríe sin intento sacar el máximo partido de la situación. Y todo empieza por escribir un poema esta noche. Perfecto. Un tip, un tip, yo ya vi videos de esta madre. Este, cosas sombrías, cosas de terror, cosas de sangre, cosas de así. Yuri. Cosas lindas, repostería, sabores, Natsuki. Sensaciones, alegría. Lo lindo, lo lindo es para Natsuki, lo que te da la emoción de alegría o entusiasmo es para Sayori. Se me olvidó su nombre. Maravilloso, traje de baño, romance, fresa. Fresa, obviamente le va a gustar a ella. Voy por ella, voy por ella, voy por ella. No pregunten por qué, pero voy por ella. Imaginación, arcoiris. Ah, ching, le gusta a Sayori. No, entonces, calidez, beso, amorcito. Sí, le gusta. Tentempié, le gusta Natsuki, naturaleza, kawaii. Le gusta a ella, luciérnagas, universo, vueltas, pennaval. Preciado, paleta, le gusta a ella. Desprecio, vivaz, espejismo, festivos, silbido, electricidad. Vamos a hacer, o sea, sí quiero irme por ella, pero es que va a ser el primer poema, no sé. Yo me sentiría incómodo por hacer un poema para una persona que apenas estoy conociendo y tan directo. Pero bueno, es un videojuego, ¿no? Emoción, vainilla, vainilla, cementerio, doki doki, leche. Si me equivoco, creo que esto es lo que le gusta a Mónica. Ah, no, ¿le gusta a ella? Ok, cool. Ah, soledad, volumen, brillante, azúcar, vacío, tesoro, tesoro, gatito. Derrota, calma, asaltar, amigos, cantar, entrope, encanto. Chingao, le gusta a ella. Tiempo, juegos, pereza, tristeza, ansiedad, sensación, cabello, manta. Juegos, perdón, sensación. Ah, chingao, le gusta a ella. Ah, vivido, belleza, fiesta, masacre, cicatrices, linda. Terrorífico, casada, vértigo, dulzura, dulzura. Suerte, tragedia, tragedia, belleza, salto, vitalidad. Vitalidad, ok. Anime, le gusta a ella, perfecto. Sabía que le gustara a ella. Sueño, a ella también le gusta. Ah, Yuri. Ah, corazón. Sayuri. Ah, papá, ira, lápiz, lápiz, felicidad. Ok, le gusta a ella. No, necesito, necesito el último que sea de ella. Necesito que sea de amor. Por favor, que sea para Natsuki. Realmente me enfoqué en Natsuki. Hola, Mónica. Mucho gusto. Qué bien que no huiste con el rabo entre las patas. Va, no te preocupes. Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir con mi palabra. Bien, volví al club de literatura. Fue el último. Fui el último en llegar. Así que las chicas ya están pasando el rato. Yuri, gracias por cumplir tu promesa, Leokun. Espero este compromiso no se te haga demasiado pesado. Es difícil que te obliguen a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. Y que lo digas, Natsuki. Vamos, no hace falta que te compadezcas de él. Sayori me dijo que ni siquiera pensabas unirte a ningún club este año. Ni el año, ni el pasado. No sé si piensas venir a hacerte el flojo. Pero si no tomas en serio. Pero si no nos tomas en serio. Te prometo que te las verás conmigo. A ver, Mónica. Natsuki, ¿tienes una boca muy grande para ser alguien que guarda sus mangas en el club? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Que le gusta el manga, que le gusta el manga. Yo nunca he leído manga, pero por ti leo manga. Natsuki, ¿sabes? No sabe justificarse o replicar la Mónica. Este, saludos. El manga también es literatura. Derrotada de golpe, Natsuki se deja caer en su silla. Ok, Sayori. No se preocupen. Leokun lo da todo cuando se está divirtiendo. Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera. Cómo cocinar, ordenar mi cuarto. Yuri. ¡Qué buenazo! Ya lo sé, soy una moa. Sayori, eso es porque en tu cuarto. Está tan desordenado que es imposible pensar en otra cosa. Y una vez casi le prendiste fuego a tu casa. Ah, sí, jeje. Son muy buenos amigos, ¿verdad? A lo mejor me pongo un poco celosa. ¿Y eso? Leokun. ¡Leokun! Tú también pueden hacerse... ¿Y eso? Leokun. Y tú también pueden hacerse buenos amigos. Mmm... Sayori... Sayori... Con cara de... Como siempre Sayori parece en darse cuenta de la situación incómoda en la cual nos acaba de pon... En la cual acaba de ponerme. Oh, Yuri trajo algo para ti, ¿sabes? Yuri... Espera, Sayori... ¿Para mí? La verdad es que no. Y... No seas tímida, Sayori. No, Yuri. No seas tímida, Yuri. Yuri. No es nada. ¿Qué es? Por favor, dime. ¿Qué es? No, no importa. Sayori le dio mucha importancia, pero es una tontería. Ay, ¿qué hago? Eh, lo siento, Yuri. Hablé... Hablé sin pensar. Una disculpa. Supongo que depende de mí rescatar la situación. Oye, no te preocupes. Lo primero es que no esperaba nada. Así que cualquier cosa ya será una sorpresa agradable. Me hará feliz, sea lo que sea. ¿Lo dices en serio? Sí. No le dará importancia si tú no quieres que la tenga. Muy bien. Bueno, toma. Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro. No quería que te sintieras excluido. Ok. Así que escogí un libro que podrías disfrutar. Escortito te tendrá enganchado aunque no estés acostumbrado a leer. Y si tienes ganas podríamos, ya sabes, comentarlo. No puede ser. Esta chica no podría ser más linda ni querida. De verdad. Escogí un libro que podría gustarme a pesar de que soy un lector pésimo. Confirmo. Gracias, Yuri. Lo leeré sin falta. Tomó el libro entusiasmado. Yuri. Uf. Bueno, tómate el tiempo que quieras para leer. Tengo ganas de ser tu... Tengo ganas de saber que tenían de ser. Ahora que todo el mundo está en su sitio, esperaba que Mónica empezara con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. O sea, Yuri y Mónica están charlando animadamente en un rincón. Yuri está concentrada en su libro. No puedo evitar fijarme en la expresión apasionada. Diría que estaba esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki busca en el armario. Natsuki. Ah. Oigo el suspiro de exasperación que suelta Natsuki desde el interior del armario. Parece estar molesta por algo. Me acerco a ella, pero por si necesita ayuda. ¿Estás buscando ahí algo? Ahí. ¿Estás buscando algo ahí adentro? Esa maldita Mónica. Nunca deja las cosas en su sitio. ¿De qué sirve meter? ¿De qué sirve meterse para tener tu colección toda organizada si llega la primera persona que pasa? Y le deja todo un caos. Le deja todo hecho un caos. Natsuki está arrastrando un montón de libros y cajas por la estantería. Yo. ¿Manga? Natsuki. ¿Lees manga? Yo. Ah. Sí, bueno, de vez en cuando. El manga es de las cosas que no puedes admitir que te gustan hasta haber descubierto qué opina la otra persona del tema. Y digo yo, ¿cómo lo supo? Y digo yo, ¿cómo lo supo? Natsuki, ¿le comentaste alguna vez? ¿Lo comentaste alguna vez de pasada? Además, lo tienes escrito en la cara. ¿Qué se supone que significa eso? Eh, entiendo. En un lado de los estantes, en medio de la montaña de libros, hay un tomo solitario de manga. Me llama la curiosidad, así que lo saco. Y dice Natsuki. Ahí está. Natsuki me la arranca de las... Después se gira hacia una caja de los mangas y mete el tomo. Ah, esto ya es otra cosa. Pocas cosas me ponen más de los nervios que ver una colección entera a la que le falta un número. Sí, te entiendo bien. De hecho, un vistazo más de cerca a la colección que está observando con tanta admiración. Parfait Girls. Es una serie que nunca había escuchado. Uno, una de dos. O Jun no era su público potencial o era una obra horripilante. Probablemente no era su público potencial porque sí es un tomo grandote. Este, pues... Pues obviamente tiene público porque tiene varias secuelas, ¿no? O sea, a lo mejor no es de tu grado, pero hay varias personas a las cuales sí les gusta mucho esa serie. Si lo vas a juzgar, casi que prefiero que lo hagas al otro lado de esa puerta. Ok. Me enseñaba la puerta de la clase. Oye, no estaba juzgando nada. Ni dije nada. No, pero tu voz tenía un tonito de... Que no me gusta nada. No me gustó nada. Te voy a decir una cosa, Leocón. De hecho, puedes considerarlo como una lección vital de club de lectura. No juzgues a un libro por la portada. De hecho, entonces quizá que el primer tomo de Parfait Girls de la caja. Te voy a demostrar por lo que lo digo. Me pone el tomo... Me pone el tomo en las manos. Leocón. ¡Ah! Me quema... ¡¿Qué haces, imbécil?! Me quedé mirando fijamente la portada. En ella se puede ver a cuatro chicas con... Atuendos muy coloridos y unas poses tan femeninas, como llaman. El nivel de mue se sale del... De las casas. Natsuki, no te quedes ahí. Y me... Yo supongo que me golpeó, ¿no? Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se apoya contra la pared bajo el afeizar de las ventanas. Al fe... Al fe... Al fe... Al fezar. Y las ventanas. Da una palmadita... Me da una palmadita en el suelo para indicarme que me siente junto a ella. Da una palmadita en el suelo, así como de que... Ven, ven, aquí. Como de... ¿Me está tratando como perro? No sería más cómodo sentarse en una de las sillas, me siento. Las sillas no me bastan. Es imposible leer al mismo tiempo estando... Es imposible leer al mismo tiempo estando cada uno en su sitio. ¿Y eso por qué? Ah, bueno, supongo que es más fácil si estamos así, bien cerquita. O sí, ¿no? No, no digas eso. Vas a hacer que se me haga muy raro todo. Natsuki se cruza de brazos y se aleja ligeramente de mí. Yo... Perdona, perdona. ¡Soy un imbécil! No contaba con sentarme tan cerca de ella. Aunque tampoco es que me quede demasiado lejos, la verdad. Abro el tomo. Apenas pasan unos segundos antes de que Natsuki se me vuelva a acercar. Reduce la distancia entre nosotros como esperaba. De que no... Ok, ok, ok. Apenas pasan unos segundos antes de que Natsuki se vuelva a acercar. Reduce la distancia entre nosotros con la esperanza de que no me entere. Percibo como observa por encima de mi hombro. Tiene muchas ganas de empezar a leer. Muchas ganas. Tiene muchas ganas de empezar a leer que yo. Vaya un montón de tiempo que no leí al principio. ¿Acaso no reales los tomos viejos cada cierto tiempo? En realidad no. Si acaso después de haber terminado toda la serie. Oye, ¿estás prestando atención? Sí, claro, pero aún no ha pasado nada. Nada. No pasa nada por hablar mientras tanto. Sí, claro, pero aún no pasa... Aún no ha pasado nada. No pasa nada por hablar mientras tanto. Parece que trata sobre un grupo de amigas en la escuela. La típica obra que gira en el entorno día a día. Acabé hartándome de esta clase. Acabé hartándome de esta clase de historias porque es muy raro que los diálogos sean bastante divertidos como para compensar la ausencia de un argumento. Mmm, pues... ¿Qué debería esperar de esta obra? Preguntándole a Natsuki. ¿Va a haber un argumento? En Natsuki. Por supuesto. ¿Acaso tengo cara de disfrutar las cosas sin argumento? Digo, bueno, supongo que entiendo a qué te refieres. Gran parte del principio gira en torno a cosas simples. Por ejemplo, hay un capítulo muy divertido en el cual se obsesionan con un tipo en una heladería. Pero son cosas pequeñas. Son esas pequeñas cosas las cuales te ayudan a conocer mejor a los gays. O sea, ese tipo de énfasis, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a... Como en Shumas. Como en Shumas. Vamos a ver este VHS. Y van a la pinche tienda de VHS. Van y escogen el VHS que quieren ver. No sé qué... Un capítulo X. Y terminan peleando con Dios. Pero gracias a todo eso, a esa pelea con Dios, desenvolvieron un tramo de personaje. O revelaron que un personaje tiene que ver con la historia. O que un evento va a ocurrir durante la trama principal. Yo creo que eso es a lo que se refiere. O a lo que nos quiere dar a entender. Y bueno, es divertido pesatón. Es verdad. No obstante, según avanza la trama, la cosa se va volviendo más dramática. Y pasa de todo. ¿Eh? Como cuando empiezan a ahondar en el pasado de todos los personajes. Cuando empiezan. O cuando empiezan los romances. Mi imagino. Es lo que de desmenuzar al personal. De la historia, ¿no? Y los romances también son buenos en las historias. Pero eso es lo que hace que sea tan genial. Tiene muchísimos momentos muy emotivos. Ah, ¿en serio? Parece que sabes lo que... Parece que te he subestimado. Y Natsuki. Oye, espera. ¿Qué se supone que significa eso? Le dije... Le dije inculta a esta morra. Natsuki me da un pequeño empujón. Me refiero, aunque no... Aunque no... Me refiero a que aún no te he visto. De desatar todo tu poder. Mmm, bien salvada. Aparece que este capítulo gira en torno a la repostería. Esto es una intuición. Pero la repostería es la parte más importante de este manga. Pues... Natsuki hace una breve pausa. Como si le costara admitir algo. ¡Sí! Pero... ¿Por qué es tan importante? No, no lo es. Era... Es porque a ti también te gusta la repostería, ¿verdad? Natsuki... Natsuki se siente atacada en este momento. Como de que... ¿Cómo sabes? No, no. Olvida lo que dije. Eso es... Eso es mera coincidencia. Fue una mera casualidad que me empezara a interesar por la repostería justo cuando empecé a leer este manga. Ok. Yo no soy mucho de interesarme por algo solo porque lo haya visto en un manga. Me da mucha pena... Me da mucha pena la gente que es así de impresi... De... Me da mucha pena la gente que es así de impresionable. Ok. Tengo claro que no fue una coincidencia. Supongo que eso explica el interés de la... Por la rostería. Aún así, de todos modos, los hobbies que podría haber tomado... Tomado de un mango me parece que... Se quedó con una cosa de las mejores chines. Además, se le da de maravilla. Así que... ¿Quién soy yo para darla? Oh, qué guapa. Qué bonito dibujo. Seguimos leyendo durante varios minutos. A estas alturas acabé ya un par de capítulos. Perfecto. ¿Seguro que no te estás aburriendo? No, para nada. Es tan solo que me estás... Es que tan solo me estás viendo leer. Y dice, bueno, no tengo problema con eso. Y yo, si tú lo dices. Supongo que es divertido compartir algo que te gusta con los demás. Siempre me emociono mucho cuando logro que alguno de mis amigos empiece una obra que me gusta. ¿Entiendes por dónde voy? Y yo, ¿no lo sabes? A ver, no sabría qué decirte, la verdad. ¿Qué te refieres? ¿Acaso tú no compartes tus mangas con tus amigos? ¿Podrías... ¿Podrías no restregar? No tiene amigos. Ah, perdona. No hay culpita. Como si alguno de mis amigos se fuera a animar a leer. Piensan que el manga es para niños. Ni siquiera puedo sacar el tema sin que se pongan en plan... ¿Aún sigues con esas cosas de niña pequeña? Me dan ganas de partirles la cara que conozco bien a ese tipo de personas. Si te digo, la verdad me cuesta mucho encontrar amigos que no te juzguen y aún más encontrar amigos que compartan tu oficina. Si te soy honesto, tengo el mismo pensamiento. Bueno, para eso existe internet, ¿no? Como soy un perdedor, supongo que entiendo a relacionarme con otros perdedores. Aunque supongo que para alguien como tú será aún más complicado. Natsuki, sí, lo cierto es que lo entiendes bien. En un momento, aparte, ¿a qué te refieres? Es que me siento hasta incapaz de guardarlos en mi propia habitación. No sé cómo reaccionarían mis padres si encontraran esto. Al menos, la sala del club es un lugar seguro. Bueno, salvo por Mónica que se portó como una idiota. Aquí es imposible ganar, ¿verdad? Bueno, al final vale la pena, ¿no? Es decir, aquí estoy leyéndolo. No es que eso arregle ninguno de mis problemas, la verdad. Ya, tal vez... Pero al menos, lo estás pasando bien, ¿verdad? Natsuki, mmm... Mmm... Y... En fin, ya basta. Se sonroja. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí, sí. Pasó la página. De repente Natsuki empieza a reírse. Y... Ya no me acordaba de que pasaba esto. Natsuki señala una de las viñetas. Miniori es mi personaje favorito. Tiene tan mala suerte que te da mucha penita. Pero la cosa se pone especialmente fea cuando... Mejor no te arruines esa parte. Termina el capítulo, anda. La voz de Natsuki... A ver, espera. La voz de Natsuki me... La voz de Natsuki transmite una emoción desbordante. Es un contraste peculiar con respecto a su tono mandona vital. Es verdad. Cierto que es... Cierto es que no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigas. Así que puedo entender. Es difícil de expresar con palabras las emociones que te produce conectar con alguien a ese nivel. Y por ser yo quien le ofrezca a Natsuki esta experiencia que para ella es tan rara. No sé, pero me alegra un poco. Mónica, muy bien. Están todas preparadas para leer los poemas del día de hoy. Y yo sé de que... Todas. Todas. Natsuki, vamos. No puedes llegar en peor momento. Mónica, Mónica. Lo siento. Es que tengo que asegurarme de que todos tenemos tiempo de sobra para ello. Es que tengo que asegurarme de que todos tenemos tiempo de sobra para ello. Aunque ahora me fijo que se ven muy cómodos, ¿eh? Ja, ja. Y Natsuki así de que... ¡Concha tu madre! ¿Por qué lo dices? Y Natsuki así de que... Ajá. De repente Natsuki es consciente de lo cerca que estaba... Está... Se le deja unos 30 centros de mí a toda prisa. Muy bien. Supongo que será mejor dejarlo aquí por ahora. Si Rol Tomo y se lo entregó a Natsuki. Me lo daba de devolver así nomás. No quiere saber lo que pasa. Ah, sí, pero... Mónica dijo que... ¡No seas tonto! ¡Llévatelo a casa, anda! ¿Eh? ¿De verdad te parece buena idea? Lo digo porque sinceramente no encontraba en mis naves de dedicar tiempo libre a leerlos. ¡Claro que sí! Y si no te lo llevas a tu casa nunca acabarás de leerlo. La idea es que lo termines tranquilamente en casa para que mañana podamos empezar el siguiente tomo. Eso sí, lo veo la mínima arruga. ¿Tengo que leerlo para mañana? ¿Tengo que leerlo para mañana? De momento apenas leí la mitad del tomo. Si hago esto me voy a perder mis programas sobre estos de la tele. En fin, supongo que es un sacrificio necesario en cambio de verle a Natsuki esa cara de entusiasmo. ¿O serás que me atorrela y no descubrir lo que pasaría si no la hago? Es una segunda opción. ¿O te enamoras o te rompe las... Muy bien. Me pongo de pie. Regreso al lugar en el que dejé mis cosas y me tolto en mi bolsa con sumo cuidado. Por cierto. ¿Se acuerdan de escribir el poema Nochevio? Sí, sí. Dejo de estar relajado. Dejo de estar relajado de golpe. Puedo creer que haya aceptado hacer algo tan vergonzoso. Me costó encontrar la inspiración para hacer algo que no había hecho nunca. Pues creo que es el momento perfecto para compartirlos en grupo. ¡Qué emoción! Sayori y Mónica aparecen entusiasmadas al sacar sus poemas. Sayori lo trae en una hoja rugada. Say- Sayori lo trae en una hoja rugada que arranca de... Mónica en cambio escribió el suyo en un cuaderno de redacción. Desde donde estoy sentado veo perfectamente caligrafía de Mónica. Veo la perfecta caligrafía de Mónica en Atsuki y Yuri. Obedecen a regañadientes y meten la mano en sus bolsas. Yo hago lo mismo. ¿A quién le enseño primero? ¡Oh, shit! ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿De ti, marín? ¿De lo pingo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Anazuki! Vamos por Natsuki, ok. Estoy emocionado. Yo quiero gustarle. Yo quiero gustarle a esta niña. Ayer le dije a Natsuki que estaba interesado en sus poemas. Supongo que lo justo sería compartir los míos con ella primero. Natsuki sí de que... Y yo... Natsuki, muy bien. Empecemos por las cosas que no me gustan. Para empezar... Y yo sí de que... Natsuki relee mi problema. Va, olvídalo. No me apetece darte mi opinión. Entonces, ¿para qué hacemos esto de compartirlo? El tiempo que invertí en escribir esto podría haberlo dedicado en hacer otras cosas. Y Natsuki sí de que... De hecho, ¿recuerdas cuando dije que quería leer tus poemas? Natsuki es que... No, ya no. No me apetece de que yo no me apetece de que... No me apetece de que me apetece de que... Gracias.